Estaba mi vehículo en marcha, estaba mi familia en el vehículo, ¿verdad? Y cuando salgo, estaba un adicto, abrió la puerta del vehículo para conversar con quienes estaban dentro del vehículo, ¿verdad? Y salí, me asusté cuando vi eso, y evidentemente, no te imaginas que puede suceder hasta que sucede, ¿verdad? Hasta que sucede, y a veces decís, voy a entrar a traer algo un rato y dejás el portón abierto, ¿verdad? O el portón principal del vehículo, dejás todo abierto, y corres un riesgo hoy en un segundo. Sí, totalmente. En un descuido se te puede meter alguien a la casa, te puede llevar alguien en el vehículo, no es para confiarse realmente. ¿Qué más sucedió noche madrugada, Julián? El siguiente caso, compañeros, similar al primero, bueno, la motocicleta en cuestión, la cual aparece en la Cámara de Seguridad, está estacionada en la vía pública sobre la calle 3 de Febrero, casi Fernando de la Mora del Barrio San Vicente de Asunción. Ya en un momento dado, un sujeto, el cual aún no fue identificado, se acerca hasta esta motocicleta, lo maniobra por unos momentos, finalmente rompe el seguro, hablando mal y pronto, y lo saca unos metros, ya posteriormente intenta arrancarlo por varios segundos, y ya tras 15 segundos aproximadamente, finalmente logra encender el móvil y se da a la fuga, lamentablemente, pese a las cámaras de seguridad, sin ser identificado. Ya en cuestión, la pregunta es, ¿por qué la víctima, este albañil, no estacionó su motocicleta dentro del predio? Conversamos con él y simplemente también mencionó que fue un descuido por su parte. Escuchemos lo que él decía, el señor Lorenzo Gómez, quien también lamentó ya que se trate de su elemento de trabajo. ¿Qué es lo que él decía? Bueno, dejó el vehículo entonces en la vereda y llevaron. En realidad es que hay veces que el motociclista no necesariamente tiene un lugar seguro como para meter la moto. Es así como cualquier otro vehículo que está estacionado afuera, uno encuentra ese lugar y lo deja ahí, pero hoy tenés ladrones que son más que hábiles como para llevarse en un segundo. Es impresionante cómo arranca tan rápido. No sé cuál es la maniobra que hacen, pero es como que rompen un seguro y se llevan la moto, ¿verdad? ¿Y cuál es ahí una técnica para evitar que te lleven la motocicleta? Y algunos le ponen un candadito, por ejemplo, ahí abajo, le ponen entre lo que sería la llanta de la moto, como para que no pueda girar la rueda en todo caso. Le encadenar la rueda. Le encadenan la rueda. Ahora, yo digo nomás, evidentemente estos delincuentes tienen un ojo clínico de la Gran 7, ¿verdad? Porque vos ves 10 motos que están estacionadas y ellos escogen una así de... Como el caso que le pasó a un compañero acá, que dos veces le robaron la misma moto. Sí. Seguramente identifican algunos elementos allí que hacen que la moto sea más vulnerable. Esas cuestiones de seguridad que no tienen. ¿Las motos también roban con la finalidad de usar para delinquir posteriormente? O sea, motochorros, ¿utilizan las motocicletas robadas o las motocicletas robadas van a parar a un desarmadero? ¿O las motocicletas robadas se revenden a un precio mucho menor? Yo creo que todas las opciones. ¿Sí? Todas las respuestas son válidas. Lo que más solemos escuchar es que en realidad le envían a los desarmaderos y venden como repuestos, ¿verdad? Algunas piezas. ¿Por qué? Y ojo, porque esto me decía el otro día un motociclista. Lo que pasa es que hay motos cuyos repuestos ni siquiera el representante ya vende. Porque quieren que quite uno nuevo. Claro. Entonces hay piezas que son valiosas. Yo no quiero cambiar mi moto, pero no voy a comprar, no encuentro en el mercado el repuesto que estoy buscando. Entonces están los delincuentes que se encargan de ser los distribuidores de repuestos. Yo no sé si... Hay de circular también tranquilamente, porque yo nunca le veo a la policía municipal de tránsito detener a un motociclista y pedirle los documentos. Sí.